Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de la figura de un tiburón prehistórico, un tiburón el cual convivió con los dinosaurios y que también cazaba reptiles marinos, imaginaos un tiburón que cazaba mosasaurios o tilosaurios pues este es el caso de el creptoxirrina que es la figura que vamos a tratar hoy y bien pues se trata de el precioso Aidan el creptoxirrina, una figura de la empresa PNSO PNSO como bien sabréis aparte de figuras de dinosaurios también hace figuras de criaturas prehistóricas sin ir más lejos podría poneros algunos ejemplos como el autopodentatus o también la figura de tilosaurio o también la del mosasaurio, o sea digamos que aparte de dinosaurios también hacen otros animales y bueno pues vamos a comenzar ya, bien como podéis observar tenemos en la caja en primer plano la figura o render del creptoxirrina, arriba a la izquierda pues el logo de PNSO modelo de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento únete a Zhao Shuang y Yang Yang para recrear fantásticas historias en la tierra abajo vemos que es el número 54 Aidan el creptoxirrina y aquí vemos pues la frase de cada vida merece tu respeto y de frente el precioso Aidan el creptoxirrina abajo vemos el logo de PNSO aquí pues veríamos la frase de PNSO de sueña y ten la visión para los niños y por detrás pues nada más aquí solamente las redes sociales para mayores de 14 años y un poco de información de la empresa bueno pues como veréis ya está abierta de antes la voy a volver a abrir ya que esta figura la tengo ya hace tiempo y pues voy a enseñaros la figura bien aquí está lo que vienen con las figuras que es el manual y el póster voy a dejar la figura aquí atrás del decorado decorado oceánico vale aquí está el blister y tenemos pues lo que sería el manual de PNSO y bien este es el manual de Aidan el creptoxirrina aquí vemos pues una sombra de Aidan y el índice soy Aidan el creptoxirrina aquí vemos una imagen de Aidan de frente y también de lado sé agradecido con el fuerte soy Aidan el creptoxirrina un tiburón que vivió en la era mesozoica los tiburones son fieros, terroríficos e invencibles esta es probablemente la impresión que tenemos todo el mundo de los tiburones desafortunadamente en los primeros 100 millones de años después los tiburones aparecieron bueno si esto es como una historia que suelen hacer en PNSO de la figura la verdad que está muy chulo eso le da un toque muy interesante a la marca aquí vemos pues suscríbete al canal de youtube para ver el proceso de creación de Aidan el creptoxirrina así lo típico de PNSO aquí vemos a Aidan el creptoxirrina con un fondo así blanco aquí lo vemos con un fondo oscuro la imagen la proyección de la imagen de los fósiles del creptoxirrina pues aquí vemos pues los fósiles que sería la columna y algunas partes Aidan el creptoxirrina reconstrucción del esqueleto del creptoxirrina aquí se ve lo que se tiene la verdad se tiene bastante longitud 6,9 metros dieta carnívoro periodo cretácico y origen de los fósiles en Norteamérica imagen científica de un único diente del creptoxirrina aquí vemos pues la mandíbula con todos sus dientes creo que eran 36 dientes por un lado y 34 por otro la verdad que está muy chulo se ve muy bien aprende a dibujar animales marinos con zaochuan como llegué aquí aquí vemos pues bocetos de creptoxirrina la verdad están muy chulos como han ido haciéndolo la letra dorsal ahí en el agua que bien realizado todo esto son pues esos bocetos de creptoxirrina con la color nueva educación innovadora todo esto pues son lo que quieren llegar a hacer en la empresa y lectura más allá de la lectura que aquí nos vienen libros de PNCO que en este caso son libros del museo marino de PNCO la verdad que sería chulo que lo sacaran en español eso sí y ya está aquí ya tendríamos el manual y por otra parte tenemos el póster que guau ya veis como se ve o sea es que es increíble el póster que sea un dibujo es lo mejor ya os digo son los mejores póster de PNCO los que son dibujos aquí se ve cazando lo que parece ser un Tilosaurio joven Tilosaurio o un Mosasaurio no sé se ve muy chulo ya veis se sale hasta del margen ahí muy bien realizado este dibujo y aquí vemos por los datos de Aidan y pues eso estos son los póster que de verdad merece la pena los más chulos son los que van dibujando vamos a ver cuánto mide este precioso cretoxirrina pues mide unos 19 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es la aleta dorsal que serían unos 6 centímetros de alto el cretoxirrina manteli cuyo significado es cretáceo de nariz afilada también conocido como tiburón ginsu fue un tiburón el cual vivió a finales del periodo cretácico hace entre 100 a 82 millones de años en el antiguo mar de Niobrara en lo que hoy es norteamérica tenemos bastantes datos sobre este tiburón aún siendo tan difícil debido al cartílago ya que se hace imposible de conseguir datos sobre el cuerpo bueno tenemos datos de la columna vertebral y también de cerca de 250 dientes asociados al mismo estos tiburones eran grandes no del tamaño del megalodón pero si como uno de los más grandes tiburones blancos que tenemos hoy en día en nuestros mares también suele cazar criaturas marinas como puede ser el gran Tilosaurus en la etapa pequeña Plesiosauridos como el Elasmosaurus el gran pez Sifactinus este mismo animal era capaz de devorar a sus presas vivas incluso muy grandes y una de las tortugas más grandes que han existido que es el Arquelón y bien vamos a ver la figura se ve muy muy bonita la coloración me encanta es así como de tiburón blanco las branquias con su coloración por dentro rojiza la cara muy bien realizada con esos ojos muy bien detallados la boca pues la verdad muy bien hecha lo tienes también dentro tiene la típica coloración de los tiburones así arrosado y el resto pues se ve muy bien la aleta pectoral las dos aletas bastante bien hechas muy proporcionadas la caudal también fijaos hasta el detalle este que tiene aquí me encanta el detalle que tiene la verdad está muy bonito aquí la aleta caudal también con su detalle aquí arriba está muy chulo la verdad las aletas pelvianas muy bien hechas la parte de abajo de color blanco es el típico color así blanquecino que tienen los tiburones aquí vemos la firma de Zao Chuan NSO 2021 Made in China pues fijaos como se marca toda esta zona a veces una figura muy bonita este tiburón cazaba criaturas en aquel momento o sea imaginaros haber convivido en ese acuario del infierno y tener que enfrentarse pues a Sifactinus a Amosasauridos el Amosaurido Plesiosauridos o sea esto tenía que ser increíble claro que los tiburones llevan muchísimo tiempo en nuestro mundo o sea son criaturas muy antiguas están muy chulos es que fijaos que bien realizado pues nada es una figura muy bonita de un tamaño perfecto está muy bien escalada y aquí viene el momento las recomiendas pues claro que las recomiendo yo creo que es de las pocas figuras que tenemos de Cretoxirrina y también pues al ser tiburones prehistóricos de la que más se tiene del megalodón pero del resto del resto de criaturas se tienen muy pocas por lo tanto las recomiendo infinitamente ya que es una figura muy chula ya podéis ver a la vista está el detalle que tiene el esculpido es magnífico y solamente le podría sacar de pega la línea de molde pero eso lo tienen casi todas las figuras solo que aquí se nota más no sé será porque al estar pintado por aquí normalmente suelen hacerla abajo pero al ser aquí arriba se nota más y pues solo lo único que le pondría y ya os digo si la queréis conseguir tendría que ser por aliexpress y si sois de latinoamérica tanto de españa también aliexpress y ya está solamente la podéis conseguir por ahí y lo dicho es una figura muy recomendada por mí ya os digo si queréis tener fauna prehistórica no solamente dinosaurios pues es una muy buena opción y ya que estamos con la sarwick pues mira pero hay otras otras criaturas aparte del megalodón el helicoprion este o otras ya que por eso digo y bueno vamos a pasar a ver otras figuras así que voy a por una criatura en marina y bueno pues había que compararlo con con el gran megalodón claro que sí había que compararlo con este enorme tiburón y la verdad pues ya podéis ver cómo queda al lado del megalodón obviamente no convivieron ya que uno es del plioceno y este es del cretácico la verdad que está muy chulo al lado de él porque son pues esos dos tiburones uno de ellos más conocido y el otro pues menos conocido pero son dos figuras muy chulas y obviamente no están a escala pero se podría considerar este como un megalodón no del todo crecido y entonces si estarían a una escala perfecta porque ya os digo que son figuras muy buenas las dos son de PNSO este megalodón es de PNSO no es que así lo tapa fijaos que que está muy bien está muy bien hecho ahí lo vemos de frente y bueno también hay que compararlo con otra criatura prehistórica que ha habido con este que fue el Tilosaurio el Tilosaurus que este te colecta y este sí que estaría más o menos casi a la misma escala digamos que este debería ser un pelín más grande el Tilosaurio y la verdad se ve muy bien este Tilosaurio de colecta el que sí que me gustaría tener es el de PNSO que es perfecto está a escala 1.35 perfecta este tiene ya su tiempo además la cola no está del todo científicamente correcta y algunas cosas más pero yo le tengo mucho cariño a esta figura ahí está me encanta se ve muy bien al lado de estos dos y ya pues vamos a sacar a el gran Mosasaurio el Mosasaurus que este sería más Jurassic World o sea sería más tipo Jurassic World además tiene galeta orsálito o sea que ya se nota enseguida que es más tipo de Jurassic World y pues la verdad se ve muy bien se ve muy bien al lado de este Mosasaurio está muy chulo como curiosidad deciros pues eso que los dientes de Ketoxirina llegaban hasta 7 centímetros de largo o sea ojito con Ketoxirina que seguro que cuando pillaba alguna presa nos ha soltado y pues nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado lo dicho muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo darle un fuerte like por este precioso Aidan el Ketoxirina también daros un abrazo desde ahí no cueva y suscribiros si no lo estáis también darle a la campanita para que YouTube notifique cuando suba cualquier cosa al canal y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós el Ketoxirina el Ketoxirina el Ketoxirina el Ketoxirina el Ketoxirina el Ketoxirina Gracias.